Bienvenidos a Domoteca Solar. En el capítulo de hoy aprendemos cómo sacar toda la información de nuestro inversor Ingetim a través del protocolo Modbus TCP. Esto nos va a permitir obtener todos los datos desde Noterred y guardarlos en nuestra base de datos InfluxDB. Así que si estás interesado, adelante vídeo. Lo primero que necesitamos saber es la IP que tiene nuestro Ingetim para poder acceder a él. Para ello abrimos la aplicación de Ingetim. Dentro de la página principal hacemos un clic en el iconito del centro donde está la casita y el icono rojo y entramos en la página web del inversor Ingetim en particular. Una vez que estamos dentro de la página web, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en el icono en el que aparece el típico símbolo de Wi-Fi y ahí seleccionaremos si es por Ethernet o por Wi-Fi. En mi caso, el Ingetim está conectado por Ethernet. Luego selecciono Ethernet. Y fijaros, tenéis dos modos que es estático o de HCP. Yo os recomiendo que lo pongáis en estático. ¿Por qué? Porque así siempre va a estar en la misma IP. Eso sí, tener cuidado. Por lo tanto, no pongáis una dirección IP fija que pertenezca al rango de DHCP de vuestro router ya que podéis tener problemas de duplicidades de IP. Una vez que ya sabemos la IP del Ingetim, vámonos a la sección Firewall para comprobar que el servicio Modbus TCP esté funcionando y no tenga ninguna restricción. Para ello nos vamos a otra vez al simbolito del Wi-Fi, le decimos Firewall y dentro de Firewall veis que tenéis los diferentes servicios que tiene el Ingetim. HTML, HTTP, HTTPS, Modbus TCP, Serial Gateway, Modbus UDP, MDNS y Discovery. Bueno, en nuestro caso el que vamos a utilizar es Modbus TCP, que si os fijáis dice que el interfaz es cualquiera, subredo cualquiera y máscara cualquiera. El Modbus TCP no tiene ningún tipo de restricción, con lo cual va a funcionar sin problema. Una vez que ya sabemos cuál es la IP del Ingetim, directamente nos vamos a Node-RED. Ahora nos vamos a Node-RED y buscamos en los nodos Modbus. Agregamos un nodo Modbus Red, agregamos un nodo de BAG y conectamos el nodo de BAG al nodo de Modbus Red. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el nodo de Modbus Red. Lo primero es ponerle un nombre, en este caso Lectura Ingetim. El Unit ID va a ser el 1 y la instrucción que tenemos que darle es Red Input Register, es decir, leer registros de entrada. Ahora la dirección y la cantidad, ahora lo veremos y vamos a primero a configurar un servidor. Para configurar un servidor nuevo, seleccionamos Add New Modbus Client, le decimos editar, le ponemos un nombre, en este caso le vamos a poner Ingetim, tipo TCP, host es la IP que hemos visto anteriormente, que es la 192-198-157 en mi caso, puerto por defecto 502, TCP por defecto y el Unit ID que es el último de configurar, pero ya viene bien, es el 1. Le decimos Agregar y ya tenemos seleccionado el servidor. Ahora nos queda por ver en qué dirección empezamos a leer y la cantidad de registros que leemos, así como el Rate, es decir, la velocidad de lectura. En el documento que tenemos aquí, que es de Ingetim, que se llama Input Registers, del Ingetim, si os fijáis aquí nos dice que la lectura empieza en el registro 30.000 y en el 30.001 está el año. Pues venga, vamos a leer el año. Entonces el registro en el que deberíamos de leer, por lógica, sería el 30.001, la cantidad de registros para leer solo el año sería 1 y el Poll Rate vamos a ponerle, por ejemplo, cada hora. Da a dar igual porque ahora veréis que me aparece un botón de darle aquí y yo cada vez que le dé, leo. Entonces despliego y leo. ¿Veis? No sale nada. Por más que le dé, eso está vacío. Y diréis, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, pues pasa lo siguiente. La gente de Ingetim, no sé por qué diablos, le dice que este registro en Modbus es el 30.001, pero te está diciendo que los Input Registers ya se empiezan a leer a partir del 30.000. Con lo cual, si haces una lectura de Input Registers, ya estás leyendo por defecto en el 30.000. Entonces, este registro en el que estamos leyendo no tiene que ser el 30.000, sino que tiene que ser el 1, porque cuando haces un Input Registers ya estás leyendo en el 30.000. Entonces le das Down, desplegamos y leemos. ¿Veis? Sale el 2021. Esto lo he cambiado y he puesto que lea en el 0, ¿vale? Porque yo realmente el año está en el 30.001. Y en este caso desplaza 1 la lectura Ingetim. Es decir, que si tú le dices que lea en el registro 0, va a leer ya directamente en el 30.001. Cosas de ajustes de los fabricantes, que cada fabricante hace un poco lo que le da la verdadera gana. Entonces, ya sabemos que leyendo en el registro 0, estamos leyendo realmente en el 30.001. Vale, pues ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es daros cuenta que comienza en 2021. Bueno, pues lo que voy a hacer es agregar un Buffer Parser, que ya lo hemos utilizado anteriormente, y lo ponemos en medio. El Buffer Parser, recordad que aquí lo que vamos a ponerle es un nombre que va a ser parseo Ingetim. Y recordad que hay que decirle en qué propiedad vienen los campos. Si os dais cuenta, en el 1 viene un array con todos los datos, en la salida 1 de la lectura del Modbus. Sin embargo, si nos vamos a la salida 2, fijaros que en la salida 2 nos vienen dos tipos de datos. Nos viene por un lado el mismo array que nos venía por la salida del 1, y en la salida 2 nos va a venir un Buffer, que es lo que entiende el Buffer Parser. ¿Veis? Viene un Buffer, que es exactamente lo mismo que el 1, pero dividido en bytes, que es lo que entiende el Buffer Parser. Esto es así porque sí. Entonces fijaros que el Buffer viene en esta rama, que es msgpayload.buffer. Lo voy a copiar. Esto lo conecto a su sitio. Este le conecto aquí. Tengo que decirle en qué propiedad viene el Buffer. Entonces viene en payload.buffer, ¿vale? Es decir, el Red Impulse Register, el Buffer lo devuelve en payload.buffer en la segunda salida. Vale. Especificación lo dejo como viene. Byteswap no me hace falta porque ahora lo veréis, lo que estamos haciendo. Y el Out Property, es decir, cómo va a sacar los datos, los va a meter en el payload. Luego, ¿qué es lo que va a sacar? Va a sacar un objeto que va a ser una clave, valor. Ahora veremos cómo funciona. Entonces, lo primero. Hemos dicho que este primer valor, que es el año, el tipo es un Win16. Pues entonces, en vez de seleccionar tipo IN16, buscamos Win16. Fíjaros que hay dos, LE o BE. Bueno, nosotros tenemos que seleccionar BE, que es el formato por defecto en el que ordena el Red Input Registers, o sea, la lectura de Modbus, en el tipo de orden en el que él pone los datos, ¿vale? No es ni más ni menos, es que cuando tú vas a convertir ese registro a un número, realmente estás leyendo 16 bits, que son dos bytes. Entonces, de hecho, aquí lo veis, que tenemos dos bytes, ¿vale? El byte primero, que es un 7, y el byte segundo, que es un 229. La pregunta es, ¿cuál es el byte de más peso? Para eso vale el BE o el LE, ¿vale? Entonces, es Bigger End o Lower End. Entonces, en este caso hay que ponerlo BE, ¿vale? Para que funcione, si no, no funciona. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo el año. Ya sabéis que no se pueden poner ñ y cosas de estas, que luego te da problemas. La longitud es 1, porque son 16 bits. Y lo que lee esto, esto, el Modbus Red, cuando le dices cantidad, lo que te está leyendo es palabras de 16 bits, que son los registros. ¿Vale? Recordad que un byte son 8 bits y 16 bits son 2 bytes. Entonces, va a leer el año, que es un... He puesto int y no es int, es int. 16 BE, año, el tamaño es 1 y el offset es el 0, es decir, que es el primer registro que viene. Le decimos don, desplegamos, borramos y leemos. ¿Veis? Esto es lo que nos devuelve. Nos devuelve un objeto en el que pone año 2021. Bueno, pues ahora, si ya quiero leer más registros, es decir, ya quiero leer el mes, el día, la hora... Bueno, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que solo he leído uno, solo he leído el primero. Entonces, me he ido a leer más, me he ido a leer... Vamos a leernos todos, realmente. ¿Veis que aquí tenemos hasta el 73? De 73 al 1 hay 72 registros. Por lo que tengo que leer aquí son 72 registros. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Leer el siguiente campo, que es el mes, que está en el 300002, que ya sabéis que esto empieza a leer ya directamente en el 300001. Es decir, por defecto los datos que estamos sacando me están sacando en el 300001. Entonces, ¿a qué offset, a qué distancia está el mes del año? Está a un registro. Y recordar que como esto es un win16, un registro son 2 bytes. ¿Vale? Entonces, le decimos agregar nuevo campo. Cuando agregas un nuevo campo, él por defecto te copia los valores del anterior. Es decir, si esto es un win, esto te lo pone como win. Casualmente, es el mismo valor, con lo cual no tengo que tocarle. ¿Veis? Win y win. Y te pone un offset en función del tamaño del campo anterior. Si este campo es de 16 bits, el offset para el siguiente campo te lo pone a 2 bytes. ¿Vale? Estos son bytes. 2 bytes. Que es lógico, porque esto, un win16, ocupa 2 bytes. Con lo cual ya te lo pone en el offset 2. Y es correcto. ¿Vale? Porque está justo el siguiente, está a una distancia de 16, que son 2 bytes, y luego el offset es 2. Porque el offset se mide en bytes, no en registros que son 16 bits. Se mide en bytes. ¿Vale? Entonces tenemos que ponerle el tipo de campo, que es mes, y le decimos don, desplegamos y probamos. Pues aquí lo tenéis, mes 7. ¿Y para el siguiente y para el día? Pues es lo mismo. Es un win16, la hora también, el minuto también, el segundo también. Y son los mismos. Si yo le digo add, ¿vale? Todos son win16 de momento. Entonces, esto será el día. ¿El offset cuál es? 4, porque es justo el siguiente que está. De hecho, lo puedo saber muy fácilmente. Si yo quiero leer exactamente el día, que es este, que está en el 3, y este está en el 1, la distancia es 2. 30.003 menos 30.001, la distancia es 2. Porque yo sé que mi primer, el sitio donde primero leo es el registro 30.001, que es lo que hemos comprobado. Entonces, yo sé que si quiero leer el día, la distancia a la que tengo que leer es a 2 registros de distancia. Teniendo en cuenta que los registros son de 16, pues está claro, 2 por 2, 4, es decir, 16 son 2 bytes, pues entonces si la distancia son 2 registros y cada registro son 2 bytes, pues 2 por 2, 4. La distancia es 4. Vale, pues 4. Este es el día, venga. Y agregamos ya directamente los otros campos que me faltan, que son hora, minuto y segundo. Que si os dais cuenta, todos son win B16, todos el tamaño es 1 y todos el offset es justo el siguiente, 4, 6, 8 y 10. Le digo don, despliego y compruebo. ¿Veis? Es correcto, 2021, 7, 30, 11, 24, 5, 10. Estos campos están muy divertidos, pero me valen para algo. Realmente el fecha, hora y tal no vale absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque cuando luego guarde los datos en mi influxDB, influx ya le guarda él una marca de tiempo. Con lo cual, andar sacando los datos de tiempo no valdrían para nada. De hecho, seguramente ahora los quitemos. Pero bueno, vamos a dejarlos. Vale, vamos a ver ya datos que realmente son interesantes. ¿Qué dato es interesante? Pues este, el PV1 voltaje, que es el que a mí me interesa. Entonces, vamos a empezar por este, PV1 voltaje. Registro, 300002. ¿A qué distancia está el 300001? A 31 de distancia. Luego, si está a 31 de distancia, agregamos un nuevo campo. Vamos a ponerle PV1 voltaje, V. La distancia dijimos que está a 31 de distancia. A recordar que 31 registros, luego son 62 bytes. ¿Vale? Es el doble. ¿Y ahora qué tipo de dato es? Pues vamos a verlo. PV1 voltaje son voltios y es un UIN16 también. Pues nada, UIN16. No hay que tocar nada. Le damos DONE, desplegamos y comprobamos. Aquí lo tenéis, 331 voltios. Es correcto. Más campos. Los amperios. Fijaros que aquí ya me está diciendo algo Ingetin. ¿Vale? La intensidad de los amperios del campo fotovoltaico 1 me dice que es un UIN16. Guay, porque si todo siendo UIN16 ya no tengo que tocar nada, pero sí que me dice que es por 100. Es decir, que aquí hay que aplicarle un factor de corrección. Hay que multiplicarlo por 100. Vale, pues ya sabemos que es justo el registro siguiente. Es decir, si este es el 30.033, pues cuando le dé ADD ya me lo pone el offset siguiente, el offset 64, con lo cual está muy bien. Y yo digo que esto es PV1 A. Es un UIN16 y lo único que fijaros es que ya me aparece aquí el botón de calculador y puedo decirle que me lo multiplique por 100. Y ya directamente él me lo va a multiplicar por 100. Le doy DONE, pliego y lo apruebo. ¿Veis? Y me da 5.800 amperios. Madre mía, qué burrada. Vale, te está diciendo que es por 100, luego es al revés. Hay que dividir por 100, me he equivocado. Es dividido por 100. Si te lo da ya el multiplicado por 100, tú tienes que dividirlo por 100. Ahora está correcto. 0,6 amperios. Ahora mismo están dando muy poquita potencia los paneles. Siguiente campo. Vatios. Es el siguiente, además. Luego es que simplemente va a haber que dar al botón de Añadir y ponerle el nombre. Ya está. Porque es el siguiente y es un win16 también. Pues nada, venga. Agrego un win16BE. En este caso es pv1w. El offset es el siguiente. Pues ya está. No hay que hacer nada. Y este no lleva cálculo matemático, por cierto. Así que es 1. Y le damos don, deploy. ¿Veis? Aquí lo tenemos, 200 vatios. Ahora mismo la intensidad es muy pequeña. Pues muy poquitos vatios. Vale. ¿Qué más campos interesantes tenemos? Pues lo mismo para el campo 2. Pues venga, ahora hacemos los del campo 2. Ya tenemos los del campo 2. En este caso no tiene nada conectado. No sé por qué marca 98 voltios porque realmente no tiene nada conectado. Pero bueno, sí que veis que los amperios y los vatios obviamente da cero. Y ahora vamos a sacar más datos interesantes que tenemos. Por ejemplo, por ejemplo, 30.018, la batería, el voltaje de la batería, que es un wind 16. Pues venga. Agregamos. Y ahora esto es vat voltaje. Es un wind 16 que ya lo hemos visto. ¿Y dónde está? Está en el 30.018. Luego está a 17 de distancia del año. Luego 17 son 34. Y importante, fijaros, que dice que el voltaje está multiplicado por 10. Luego entonces el voltaje tiene que ir dividido entre 10. Desplegamos. Y ahí tenéis el voltaje de la batería. Ahora mismo son 126,8 voltios. Correcto. Siguiente campo. Intensidad. Que en este caso importante. Es un wind 16. No es un wind 16. ¿Por qué? Porque si el voltaje, los que son U, es de unsync. Es decir, sin signo. Y los que son normales es que llevan signo, que puede ser negativo. Es decir, un wind nunca puede ser negativo. Un wind sí puede ser negativo. Por eso tiene ese sentido. Es decir, el voltaje jamás va a ser negativo en la batería, pero la intensidad sí. Porque la intensidad negativa es cuando cargas y la intensidad positiva es cuando descargas. Entonces, por eso, tanto la potencia como la intensidad, los dos son int 16 y no wind. Como están seguidos, pues nada, los agrego. Teniendo en cuenta que el primero, que es la intensidad, es dividido por 100 y el segundo, tal y como va. Pues nada. Los agrego. Veis que cada vez que agrego un campo siempre me lo pone en la distancia del anterior, con lo cual ya está maravilloso. Entonces, esto no es un Uint. Es un Uint 16BE. Y este igual, es un Uint 16BE. Este hemos dicho que es Battery A y es dividido por 100. Y este es Bat W y es exactamente el valor. Bueno, pues le damos Done, le damos Desplegar y lo comprobamos. Y nos dice, fijaros, que ahora mismo la batería tiene 126 voltios. Fijaros, la batería, menos un amperio y medio, es decir, está cargando con 189 vatios. Venga, pues seguimos sacando valores. Tenemos, después del Power, tenemos el Sock, es decir, la capacidad a la que está la batería. Que en este caso es un Uint 16, en vez de un Int 16. Fijaros, aquí lo tenemos, la batería está al 11% de Sock. Siguiente dato interesante, Internal Batimeter, Grid Voltage. Esto es la medida de la entrada de Grid, la tensión que hay. ¿Vale? Es del 30.049, pues estamos a 48 de distancia. 48 de distancia, recordad que son 96, ¿vale? Luego le decimos, crear uno nuevo, le ponemos que el Offset son 96. Este campo es Voltaje y es un Uint 16, y es el Grid. ¿Vale? Entonces, esto es Grid, Voltaje, y es un Uint 16. Le damos Done, desplegamos, y aquí lo tenéis, Grid Voltaje 235. Recordad que el Ingetim tiene dos tomas de Alterna, una de entrada y una de salida. La entrada es el Grid y la salida es lo que llama cargas críticas, ¿vale? Entonces, de la entrada, si os dais cuenta, podemos leer la intensidad, leer la frecuencia y la potencia. Vale, pues venga, vamos a pasar estas tres y las vamos a sacar, ¿vale? Entonces, son todos Uint 16 y viene el primero amperios por 100 y hercios por 100 también. Entonces, tenemos amperios y frecuencia, amperios y frecuencia. Son 98 y 100 los Offset, porque van después. Entonces, hemos dicho que es amperios y frecuencia. Son los dos de tipo Uint 16 y, aprovechando que el principal ha pasado por Valladolid, voy a meter ya el siguiente, que es un Int 16, que es la potencia. Entonces, estos los divido por 100, lo primero de todo. Y ahora meto Grid, W, que es el siguiente, es el Offset del 102, y no lleva ningún tipo de apaño. Y lo que sí que es que es un Int 16, porque, lógicamente, en función de si estamos cogiendo energía o estamos volcando, pues va a marcar positivo o negativo. Lo plegamos y fijaros, aquí lo tenéis. Hay 50,03 hercios. Ahora mismo estamos volcando 0,28 amperios, es decir, estamos volcando 8 vatios. Tenemos también las Critical Loads, que lo tenemos aquí. Es decir, lo mismo, pero para la salida que tiene específica de las cargas críticas, que cuando montas este inversor en Off-Grid es lo que tienes que leer. Pues venga, la 30.044, está a 43 de distancia, pues 86 es el Offset y es voltaje, exactamente lo mismo que en el otro lado. Voltaje ocurre en frecuencia y active power, los mismos tipos y los mismos ajustes de tal tamaño. Bueno, voy a llamar sobre todo, se van a llamar Crit, de salida crítica. Empiezan en el Offset 86, luego van seguidos, de corrido, 86, 88, 90, 92. Son todos uint, menos los vatios, que es un int, y los amperios y los hercios, pues van dividido por cien. Así que le damos ton, desplegamos y lo probamos. Y aquí lo tenemos. Veis, críticas está a 235, amperios 0, frecuencia Z50 y vatios 0. Ahora mismo no hay nada conectado a la salida de críticas. Vale, y con esto, pues ya tendríamos todos los interesantes para sacar del Ingetim. Es decir, por un lado la parte fotovoltaica, por otro lado la parte de la batería, por otro lado la parte de la entrada de Grid y por otro lado la salida de críticos. Con lo cual ya con todos estos datos ya somos capaces de sacar toda la información al Ingetim. Pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Meterlo en una base de datos. Con lo cual lo que hacemos es, abrimos nuestro nuevo Influx Out, y recordar que Influx ya te permite sin ningún problema meter un objeto en el que solo tiene claves valor. Claves valor, claves valor, lo que te va a hacer él es agregar las claves valor. Me voy a cargar estos datos de año, mes, día, hora, minuto y segundo, porque no valen para nada, porque ya los va a meter Influx. Con lo cual esos los quito, porque realmente no tiene mucho sentido. Y ahora lo guardo en mi Influx, selecciono mi Influx local, le tengo que poner un nombre a la cajita para identificarla, guardar datos Ingetim, y le tengo que poner un nombre de una medición, que le voy a poner Ingetim InfluxDB. Este va a ser el nombre de la medida, del measurement, de la medición. Ingetim InfluxDB. Le doy don, despliego, y ahora por último, para que estos datos estén guardando continuamente, en vez de decirle que lo lea cada hora, le voy a decir que lo lea, le pongo cada segundo, y ya estamos guardando cada segundo la señal del Ingetim continuamente. ¿Veis? Aquí tengo el debug que lo está metiendo, pero ahora lo vamos a ver dentro de Grafana. Pues venga, vámonos a Grafana. Abrimos nuestro Grafana, y creamos un nuevo dashboard. Le decimos Add New Panel, buscamos la medida, en este caso se llama Ingetim InfluxDB, y fijaros que en los campos que hay disponibles, pues tenemos batteries o tal, pues por ejemplo, vamos a agregar lo que está produciendo la fotovoltaica. Pues aquí lo tenéis. Si seleccionamos cada cinco minutos, aquí tenéis lo que está produciendo la fotovoltaica. Esto visto así, es como que raro, pero si le decís que rellene con el valor anterior, pues aquí lo tenéis. ¿Veis? Está 219 vatios, 217, 211, pues ahí tenéis los datos de producción en vatios. Esto se ve raro, pero es porque como todavía tiene muy poquitos datos, están todos variando entre una resolución muy chiquitita y por eso lo pinta así, ¿vale? Si yo empiezo a quitar su resolución, pues terminan teniendo más sentido los datos, ¿vale? ¿Qué quiero agregar, por ejemplo, también la potencia o la tensión de la batería? Pues le digo otra vez lo mismo, Ingeti InfluxDB, busco el campo y le digo Battery Voltios. ¿Veis? Y aquí tenemos, ponemos otra vez que también Linear, y aquí tenemos la tensión de la batería que está en 127 V. Y así podemos seguir agregando los campos que nos vengan bien para hacer el gráfico, pues Ingeti InfluxDB, por ejemplo, la frecuencia de la línea que está en 5. Pues esto es todo. Hoy hemos visto cómo sacar todos los datos del inversor Ingeti In. Aquí abajo, en la descripción, tienes el enlace al blog de Domótica Solar, en el que tienes más información acerca de este inversor y además tienes cómo descargarte los flujos ya pre-hechos de eno de red para este inversor. Asimismo, abajo en la descripción, tienes también cómo ayudar a este canal para seguir haciendo vídeos como este. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjanos abajo en comentarios cómo controlas tú tu Ingeti In y qué tan contento estás con tu inversor. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.